Hay un nuevo titular, el viernes anterior la licenciada Adriana Fernández presentó un escrito en el cual manifiesta su decisión de separarse de manera definitiva de la responsabilidad como directora del Servicio Nacional de Empleo. Y en ese sentido y conforme a las facultades que nos otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, se ha designado a un nuevo director, el licenciado en Administración Víctor Ríos, que ya ocupa este espacio, ya lo hemos presentado al interior del propio servicio y esperemos que esta situación y algunas otras medidas de carácter administrativo que se están operando al interior del servicio, podamos encontrar la estabilidad que necesita este organismo para seguir generando las estrategias, los programas y los resultados que afortunadamente el servicio ha tenido y estoy seguro que va a seguir teniendo. No es una situación particular en contra de Adriana Fernández, es una situación generalizada, aun y cuando hay una separación, la ley de responsabilidades no exime de esta circunstancia, por lo cual las auditorías se van a llevar en tiempo informa, las investigaciones se habrán de desarrollar y en su caso, como lo dijimos siempre, si hay alguna circunstancia que amerite alguna sanción, estaremos siempre inscritos en ese término. ¡Gracias!